Quiero daros la bienvenida a la Escuela de Ingeniería de Arquitectura para estas sesiones de Ateneo. Es un Ateneo que ya estamos en la sesión número 243, por lo cual era un recorrido realmente importante. Hemos pensado iniciar con un tema que es de gran actualidad y además contamos con un investigador de gran prestigio en este campo. Entonces, ya veis, ya es bueno, va a ser realmente física teórica y el BIPI. Y lo va a presentar Nacho Garcés, que es el director de la Cátedra Sanca, que es el que organiza este Ateneo y además director de BIPI. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Rafa. Bueno, por lo primero de todo, gracias a todos por venir a esta primera sesión del Ateneo del curso 2014-2015. El año pasado que tuvimos 22 sesiones, si no recuerdo mal. Este año, pues bueno, yo creo que vamos a tener algo parecido. Empezamos hoy en el 22 de octubre y con Yamil Moreno, nació en La Habana en 1970, doctor en Físicas por la Universidad de Zaragoza. Y dirige el grupo Complex Systems and Networks Lab, COSNET, del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Es profesor del Departamento de Física Teórica de la Facultad de Ciencias y secretario científico del Instituto del BIPI. Y miembro de su Junta de Gobierno del Comité Erectivo. Entre sus líneas en las que ha trabajado y tiene interés, está el estudio de sistemas dinámicos no lineales acoplados a estructuras complejas. Los procesos de transporte y difusión de aplicaciones en la comunicación y las redes tecnológicas. La dinámica de propagación de virus y rumores. La teoría de juegos. La biología de sistemas. El estudio de los escenarios más complejos y realistas para la modelización de las enfermedades infecciosas. Creo que algo de esto es lo que comentarán hoy. Fenómenos de sincronización, etc. Todos ellos de gran importancia económica, social y científica. Ha publicado más de 135 artículos científicos en revistas internacionales. Particularmente, no sé si hay muchas, pero hay una de ellas que particularmente tiene más de 2.600 citas. Sino uno de los artículos más citados de toda la Universidad de Zaragoza. Y es revisor de más de 30 revistas científicas y organismos de investigación. Entre las que yo destacaría la pertenencia al advisory group del programa Future and Emerging Technologies. Del programa Bizon 2020. Recientemente ha sido también elegido vicepresidente de la Sociedad de Sistemas Complejos. Bueno, pues esta es la presentación que te hago. Adelante, Janet, con tu voz. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a esta, digamos, a esta charla inaugural. Es un placer estar aquí. He preparado una charla que es un poco más divulgativa, digamos, que técnica. Porque la idea es tratar de dar una panorámica de cómo se modela un proceso de propagación de epidemias. Y cuáles son los retos que afrontamos con esto y qué podemos decir en cuanto a la propagación de epidemias. Entonces, lo que haré será una especie de exposición general de qué tipo de ingredientes tienen estos modelos. Y luego, pues al final, dada la actualidad informativa, también, digamos, hablaré un poco del caso de Lévola, de algunas simulaciones que hemos hecho y pondré algunos datos para el caso español específicamente. Entonces, bueno, el objetivo, digamos, de esta rama de la ciencia de sistemas complejos, pero que tiene su origen en la matemática aplicada en la epidemiología, es tratar de predecir la evolución de una epidemia, si es posible, en tiempo real. O sea, dado un foco de un brote epidémico en un sitio, si podemos predecir cómo va a evolucionar la epidemia en el tiempo y también geográficamente, de manera que pueda convertirse en una pandemia o no. Y la idea es un poco hacerlo tal y como hacemos la predicción del tiempo, por ejemplo, como hacemos la predicción de cuál es la trayectoria de un huracán. Y hay muchas similitudes en cuanto al tipo de retos en que nos enfrentamos. Aquí, cuando queremos modelar la epidemia, tenemos que tener en cuenta diversos factores. Y estos factores normalmente cambian con el tiempo, cambian con el tipo de enfermedad, cambian con el comportamiento de las personas, como veremos. Con lo cual, es un compromiso entre, digamos, la capacidad que tienes de modelar el proceso en sí, desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista matemático-computacional y los datos que tienes. Tal y como ocurre también cuando estás prediciendo una tormenta, tienes que tener datos de presión, velocidad, etc. Pues aquí necesitas tener datos en tiempo real también, del número de casos que se están dando, cuál es la incidencia en una determinada zona del planeta, o donde se está ocurriendo el brote, etc. Entonces, la pregunta es sencilla, es si sabemos modelar o no la difusión de la pandemia. Y digamos que hasta principios del siglo XX, o a mediados del siglo XX, podríamos decir que sí, que teníamos herramientas que eran bastante, digamos, que reproducían bastante fielmente cómo se propaga una epidemia. Un caso típico que puedes encontrar, se puede encontrar en cualquier libro de epidemiología clásica, es el caso de la propagación de la peste en el siglo XIV en Europa. Normalmente empezó en esta zona en diciembre de 1347, en la zona, digamos, del Medio Oriente, sur de Europa, en Crimena, luego después pasó por Italia, en Messina, y empezó a propagarse por toda Europa. Y más o menos en unos 3-4 años llegó a Norte de Europa. Y este es un proceso que se podría modelar o se puede modelar como una ecuación, o sea, puedes modelarla con ecuaciones de tipo difusivo en el espacio, y son unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que puedes modelar, puedes resolver si tienes determinados datos, etc. Puedes calcular un coeficiente de difusión y realmente ves que se propaga como si fuera por ondas. De hecho, estos son resultados de los cálculos, que ves que se va propagando como si fuera por ondas. El problema está en que este tipo de patrón de difusión ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ha cambiado porque el mundo se ha convertido en un mundo global, interconectado, hemos cambiado nuestros hábitos de movilidad, y al cambiar esto, ahora mismo, este modelo, digamos, está, este framework, un marco, digamos, teórico que teníamos para modelarla, ahora no lo teníamos, o no lo teníamos hasta finales de los años 90, o principios del año 2000. Y entonces, la primera pregunta que tienes que hacer es, bueno, ¿cómo paso de este contexto a este otro para qué herramientas matemáticas tenemos que usar? Y ha cambiado, como decía, esencialmente porque han cambiado nuestros hábitos de movilidad. Aquí, digamos, se ve, es un vídeo donde cada uno de estos puntos corresponde a un avión, esto es entre las 00 y las 9 horas, y estos son aviones que se están desplazando por el mundo. En el tipo de enfermedades que vamos a modelar, los que transmitimos la enfermedad son los humanos, por lo tanto, aquí puede venir alguien que está infectado, y cuando llega a cualquier capital de Europa, pues va a hacer lo que tenga que hacer, entra en contacto con otras personas, y por lo tanto, empieza a transmitir la enfermedad. Esto no pasaba en el siglo XIV. En el siglo XIV habían pequeñas comunidades, rurales, donde la gente normalmente se movía de manera prácticamente andando, la mayoría de ellos, o sea, pequeños comerciantes, que iban de una ciudad a otra, y hacían a lo mejor 20-30 kilómetros al día, y esa era la velocidad de propagación de la epidemia, a lo mejor 20-30 kilómetros al día. Aquí nos movemos de un sitio del globo de la Tierra a otro, en apenas 24 horas podemos estar en cualquier sitio del mundo. Y esto ha hecho que la escala de tiempo en la que se propaga la enfermedad se reduzca drásticamente, de cuatro años que tardó la peste en difundirse por toda Europa, desde el sur hasta el norte, a apenas una semana, para que un brote que puede ser local en un principio se convierta en una pandemia global. Además, este tipo de mecanismo de transmisión los tenemos que tener en cuenta. Ya no es una difusión geográfica, en el sentido difusivo, de poderlo modelar en un plano y decir, vale, pues esto es un foco y se propagan por ondas. Aquí hay, digamos, conexiones del adweb cancer y que en apenas unas horas te llevan de un punto a otro. Y esto es esencialmente lo que ha cambiado. Ha cambiado la movilidad de las personas y al cambiar la movilidad de las personas cambian los patrones de difusión de la epidemia. Ya no necesitas, ya no es un proceso, por un lado, que sea temporalmente lento y tampoco es un proceso que puedas discretizar en el tiempo de una manera de vida, sino que tienes que tener en cuenta precisamente esto, cuáles son los patrones de movilidad y cuáles son las conexiones entre diferentes zonas geográficas y estas conexiones son las que en principio te pueden dar las probabilidades de que una infección en un sitio se propague de otro. Este es uno de los aspectos, digamos, que tenemos que tener en cuenta en los modelos. Pero no es el único. En general, en un modelo necesitamos al menos cuatro ingredientes para este tipo de pílpes. La primera de ellas es la forma de contagio. Como veremos ahora, hay muchos tipos de epidemias y cuando vas a modelar una epidemia tienes que tener en cuenta cuál es la forma en la que se contagia la epidemia. Esto es algo que es lo primero que tienes que plantar. Luego después, los estadios de la enfermedad. Hay enfermedades como la mayoría de las enfermedades es susceptible, luego después te infectas. Hay algunas enfermedades donde pasas un periodo asintomático, donde estás infectado pero no eres infeccioso y por lo tanto es un periodo, digamos, asintomático desde ese punto de vista. Esto tienes que modelarlo, tiene una escala de tiempo asociada, luego después te conviertes en infecciosos, empiezas a transmitir enfermedad y luego después puedes volver al estado susceptible, lo cual quiere decir que puede ser una enfermedad, digamos, que no te confiere inmunidad a ti y por lo tanto puedes ser susceptible de nuevo. Es un caso típico de enfermedades de transmisión sexual, te curas y luego después vuelves a ser susceptible, podrías volver a ser infectado o te puede conferir 100 grados de inmunidad como el caso de la gripe y que normalmente eres inmune a la cepa que está circulando ese año. En ese caso ya sales, digamos, un poco del sistema en el sentido de que eres recuperado y no solo eres recuperado sino que eres inmune. Luego después, los mecanismos de propagación, esto que estaba hablando, no solo el tráfico aéreo, si estamos modelando la propagación de una epidemia, tienes diferentes escalas. Se sabe que hasta 300 kilómetros normalmente la gente usa coche o medios de transporte tipo trenes de cercanía, etc., commuting en ciudades. A partir de 300 y hasta unos 800 kilómetros el medio preferido de transporte es el medio del tren y a partir de unos 800 kilómetros normalmente el medio de transporte preferido es el avión. De manera que existen diferentes capas de movilidad, cada una de estas es una red de interacción que conecta diferentes sitios de una manera diferente en diferentes escalas de tiempo y todo esto en principio deberías poder tenerlo en cuenta. Y finalmente los cambios de comportamiento en la población. También está documentado que la población reacciona a la presencia de una enfermedad. En el caso de la gripe, por ejemplo, en México, está documentado que el tráfico aéreo tanto hacia afuera como hacia México tuvo una reducción de un 40%. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta. Haces un modelo en unas condiciones, digamos, en las que no asumes ningún tipo de cambio de comportamiento de la población, pues esto te puede dar un resultado. Pero realmente cuando vas a comprobarlo con los datos de incidencia ves que hay una cierta diferencia y la mayoría de estas diferencias se pueden explicar precisamente por eso, porque hay cambios en el comportamiento de las personas. Muchas veces también hay gente que se queda en casa, no va al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos escribiré un poco cada una de estas cajitas. Aquí lo que hay es, digamos, el modelo. Entonces, cuando integremos todo esto, tenemos lo que nosotros consideramos un modelo que tiene capacidad predictiva, tienes en cuenta la mayor cantidad de factores posibles, tampoco es un modelo basado en agentes, de manera que no es un modelo detallado en cuanto a que sí es un individuo, sino que sigue siendo todavía a una escala que no es individual, sino es un poco más colectiva, pero ya tienes en cuenta todos estos mercados. Bueno, empezando por las formas de contagio, lo primero que hay que saber es que existen diferentes tipos de epidemias y, por lo tanto, diferentes formas de contagio. Hay epidemias que necesitan de contacto directo, de contacto físico directo. Por ejemplo, el VIH o el SIDA, la mayoría de... bueno, a menos que sea por una transfusión de sangre o cosas así, pero digamos que descartando ese tipo de efectos que podrían ser de segundo orden, necesitas un contacto físico directo entre las personas, actos sexuales en este caso, para poder transmitir el SIDA. Hay otro tipo de enfermedades como el dengue, que son las que se llaman vector bone disease, porque necesitas un tercer agente, ya no se contagia entre individuos, necesitas un agente, en este caso es un mosquito, el agente de Sayiti, específicamente la hembra del mosquito. Es una enfermedad que afecta bastante a países tropicales y yo nací en Cuba y conozco bastante porque en Cuba hemos tenido un brote de dengue y de hecho he descubierto, bueno, digamos, parte de los tratamientos y es en países de Latinoamérica porque es un problema más allí. Después tenemos las enfermedades que son las que se llaman A-Ball disease, tipo la gripe, la gripe A, etc., que son enfermedades que se propagan, digamos, en el ambiente. Ahora mismo, si cualquiera de nosotros tuviese la gripe, en principio todos estaríamos expuestos a poder ser infectados. Entonces, en este sentido, este tipo de enfermedades que son la gripe, etc., no necesitan de un vector para transmitirla y tampoco necesitan estrictamente hablando de un contacto directo. Obviamente, si hay un contacto directo, pues también te puedes contagiar. Pero no necesariamente necesitas un contacto directo. Puedes ir a una zona donde, por ejemplo, es un aeropuerto donde hay alguien que esté viniendo de otro país y que esté contagiado, estornuda, estás pasando más o menos cerca en ese momento y eres susceptible de coger la enfermedad. Y luego, pues, bueno, pues, aquí hay otros ejemplos, etc. El caso del ébola que ahora tenemos ahora mismo, pues es una mezcla de... Bueno, realmente necesitas un contacto directo, no tan estrecho como un contacto sexual, pero en principio tienes que estar en contacto con fluidos corporales, etc. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en las formas de contagios y hasta ahora los modelos que vamos a contar no lo tienen en cuenta es que la enfermedad normalmente no existe sola. Normalmente es una epidemia que interactúa con otras enfermedades que están. Un caso que Carlos, que está aquí, conoce muy bien es la interacción de enfermedades, por ejemplo, entre la tuberculosis y el SIDA. Este mapa de aquí representa cómo estaba la incidencia de la tuberculosis a finales, a principios de los 90's. Aquí el alcohódeo color da la incidencia por cada 100.000 habitantes en la población y se ve que había algún país que tenía una gran incidencia, pero estos de aquí, bueno, tenían incidencia de la tuberculosis pero no era algo digamos tan alto como ahora mismo. Esto es el mismo mapa del 2005. El SIDA empezó a propagarse de una manera realmente importante en África a partir de los años 90 y se ve que la incidencia de la tuberculosis aumentó drásticamente en estas zonas de por aquí que antes no estaban con tanta valor de incidencia precisamente porque aquí vemos que hay una gran incidencia también de la chivina. Entonces cuando vas a modelar este tipo de propagación de epidemias también en principio deberías tener en cuenta las interacciones con otras enfermedades. No siempre son desventajosas como en el caso de la TB y la tuberculosis y el SIDA. Hay normalmente cuando tenemos digamos un periodo de gripe una temporada de gripe no solo hay una cepa circulante normalmente hay una cepa dominante pero hay siempre normalmente hay más de una cepa de la gripe circulando del mismo año sin embargo no te enfermas tres o cuatro veces de la misma gripe normalmente te enfermas de una gripe y porque tienen digamos una relación muy estrecha de las dos cepas adquieres inmunidad aquella en la que te has enfermado y esta también te confiere cierto grado de inmunidad normalmente bastante alto contra otras cepas que puedes estar circulando el mismo año de manera que en este caso que circulen dos o tres cepas podría ser beneficioso en el sentido de que te enfermas de una y más o menos con una de estas probabilidades te conviertes en alguien que es inmune también a otro tipo de cepas este tipo de factores digamos tienes que tenerlo en cuenta poniendo en números un poco esto que se mostraba aquí se ve que hay una correlación muy alta entre la prevalencia del SIDA y el incremento la tasa de incremento digamos en la incidencia de la tuberculosis a mayor prevalencia del SIDA pues hay una mayor una tasa de incremento esas son cosas que tienes que tener en cuenta en modelar nosotros ahora mismo en los modelos que vamos a hacer son modelos que están pensados para enfermedades que se transmiten por el aire incluyendo contacto directo pero vamos a considerar que no hay interacción entre enfermedades vamos a considerar que estás como si fuera en un sistema aislado donde hay una población que es susceptible y esta población que es susceptible se ve sometida a una perturbación que la perturbación consiste en introducir un individuo que está enfermo y lo que queremos ver es dado esa cepa inicial esa semia inicial cómo se propaga la epidemia tanto en el tiempo como geográficamente el segundo digamos el segundo componente de todo modelo debe ser capaz de describir los estadios de la enfermedad y existen varios modelos en la literatura uno de los más utilizados por su sencillez y porque reproduce bastante bien las enfermedades tipo la influenza etc. es el que se llama modelo SIR que literalmente significa susceptible infestado recuperado entonces es un modelo donde tienes una población podrías tener una población fija de individuos que es susceptible si un susceptible entra en contacto con un infestado con una probabilidad beta el susceptible se infecta y a su vez los infectados se recuperan con una probabilidad o una tasa de recuperación gamma y pasan del estado infectado al estado recuperado son modelos que se llaman modelos compactamentales porque esencialmente lo que estás asumiendo es que tienes una población y la población está distribuida en estas cajas inicialmente la mayoría está en los susceptibles después pones un infectado y hay unas transiciones entre estos estados epidemiológicos obviamente también puedes considerar el caso de una población abierta entonces tendrías que incluir un flujo de individuos que entran normalmente a su nacimiento y también los MU serían la tasa de muerte natural o por otras causas no asociadas a la epidemia que estás modelando entonces modelas el sistema también de esta misma manera en principio podrías considerar que te recuperas adquieres inmunidad por un determinado tiempo y luego después de ese tiempo pierdes la inmunidad y vuelves al estado susceptible es lo que podría ocurrir si estuvieses modelando por ejemplo la propagación de una gripe en un periodo de 10 años normalmente tú adquieres inmunidad de año en año entonces aquí digamos la escala típica de esto sería de uno sobre un año adquieres la inmunidad durante un año y luego después vuelves a ser susceptible para la próxima cepa etc. estos parámetros te permiten definir una cantidad de epidemiologías clave y es lo que se llama el número reproductivo secundario que es este parámetro R0 en la prensa en estos días ha salido un artículo sobre esto es un parámetro que simplemente es un cociente entre cuál es la probabilidad de infestar y la probabilidad de curarte multiplicado por el número de contactos que tienes esta carta es el número de contactos medios típico que tienes en una situación ideal digamos una población bien mezclada este parámetro simplemente es eso el número de casos secundarios que genera un infectado en una población totalmente susceptible el parámetro de este desde el punto de vista epidemiológico te define cuándo hay una epidemia o no si R0 si R0 es menor que 1 en promedio quiere decir que habrá menos de un individuo de un nuevo infectado secundario y por lo tanto si pensamos por ejemplo esto como si fuera un árbol que se va generando capas si R0 es menor que 1 llegará un momento en que ya ese árbol se corte porque en promedio estás generando menos de 1 y por lo tanto estarás en una fase en la que el virus no prevalece y por lo tanto la población está segura no hay un brote epidémico estás en la fase digamos en la física esto sería un punto crítico y esto sería el estado observante correspondiente a valor 0 de prevalencia en el sistema aquí R0 es el número de infectados en el sistema sin embargo si este R0 es mayor que 1 eso quiere decir que en promedio generas 1 o más infectados por cada uno de los 1 o más casos secundarios por cada uno de los infectados y eso quiere decir que en este mismo esquema de árbol este árbol va creciendo y como siempre generas en promedio más de 1 nunca se va a parar y en principio si continúas un tiempo infinito pues esto si la población fuera infinita este árbol sería infinito y tendrías un brote epidémico con un valor determinado de prevalencia en dependencia del valor del anda de la población este parámetro que está aquí es lo que se llama el umbral epidémico y es central en epidemiología todos los esfuerzos epidemiológicos están en tratar de poner este umbral epidémico lo más a la derecha posible puesto que esto implica que hay una zona mucho más amplia donde estás protegido para que tengáis una idea los valores típicos en humanos de este valor R0 suele estar entre 1 1.2 más bien y hasta 10 podría llegar a ser en enfermedades que son muy 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 que tienen una transmisibilidad muy alta por ejemplo la varicela tiene un valor muy alto el sarampión etcétera las gripes normalmente están entre 1.5 y 3 depende cual sea el ébola ahora mismo en los datos que estamos usando está entre 1.2 y 1.5 lo cual quiere decir que no se transmite con mucha facilidad aunque tenga una mortalidad no se transmite con mucha facilidad y esto bueno desde este punto de vista es bueno cuando modelas un sistema como este realmente el tipo de curvas que puedes obtener son estas aquí vemos el número de R de individuos que se han infestado y y la curva de susceptibles o sea disculpa de infestados cuando cuando pasa el tiempo y esta es una curva típica de epidemiología es una curva cuando estás por encima del umbral epidémico si estuvieses por debajo del umbral epidémico esto crecería inmediatamente después moriría porque no llega a haber un brote epidémico entonces lo que nosotros queremos realmente es disminuir lo máximo posible el área bajo esta curva o este valor de R haciendo medidas de contención etc y el R sub 0 este es otro problema que tenemos también cuando nosotros hacemos las mediciones uno de los parámetros este que había mencionado de R sub 0 es crítico porque eso te está midiendo la transmisibilidad de las personas normalmente sabes cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse este valor de de gamma este que decíamos aquí este gamma normalmente lo sabes en una gripe puede ser pues una semana más o menos digamos y lo puedes estimar pero el beta es muy difícil de estimar y normalmente lo que se hace es que se cogen datos de las etapas iniciales de la propagación de la epidemia y con esos datos iniciales calibras tus modelos y puedes estimar el valor de reserva entonces este es ya un problema que estoy señalando desde ahora y es que tienes que tener datos fiables si realmente quieres hacer una buena predicción tienes que tener datos fiables de las etapas tempranas de la propagación de la enfermedad y normalmente este no es el caso primero pues porque las autoridades no quieren digamos que la población entre en pánico y maquilla un poco las cifras otras veces porque realmente no tienes esos datos con la suficiente precisión etcétera entonces es crítico digamos obtener este valor de R0 normalmente lo que se hace son algunos estimados y se evalúan los modelos en un rango dices bueno esto estimo que está entre 1.2 y 2.5 da una serie de simulaciones numéricas con los valores en todo ese rango y bueno pues a partir de ahí entonces puedo calcular en mi espacio de parámetros puedo calcular aquí unas probabilidades bueno esto es en cuanto al modelo matemático o sea ya tenemos un ingrediente que es la forma de contagio y la forma de contagio te define esencialmente cuántas cajas tienes que poner aquí y cómo es la interacción entre ellos por ejemplo si fuera una enfermedad como la tuberculosis que tienes un periodo de latencia muy alto muy largo pues necesitarías aquí poner otra cajita adicional que baste susceptible si un susceptible está en contacto con un infestado pues el susceptible normalmente no desarrolla la infección a la primera sino que puedes incluso o sea podemos nosotros mismos ahora podemos tener el vacío la bacteria la podemos tener pero no estamos enfermos no somos asente infeccioso simplemente porque el periodo de latencia de enfermedades como la tuberculosis es muy alto de hecho es más que el periodo medio de vida de un individuo que el tiempo medio de vida de un individuo por lo tanto lo normal es que nunca enfermeros de tu eclosis aunque lo tengamos entonces esto lo tendrías que poner aquí como una cajita adicional etc este es el modelo más sencillo digamos que podemos tener pero en principio lo puedes escoger cada una una caja asociada a cada una de los digamos de los estadios de la enfermedad luego después tenemos el modelo matemático realmente estas estas cajitas que tenemos aquí realmente esto se reduce se traduce en un sistema de ecuaciones diferenciales porque lo que hace es calcular cómo cambia esta cantidad en el tiempo cómo cambia esta cantidad de tiempo y cómo cambia esta cantidad de tiempo es un sistema de ecuaciones diferenciales que en determinadas condiciones puedes resolver analíticamente si no puedes resolverlo analíticamente lo que hace son simulaciones comunicas el otro ingrediente de los modelos son los mecanismos de propagación y en los mecanismos de propagación tenemos en cuenta dos aspectos aquí como vemos en el valor de R0 hay dos parámetros que están asociados a la enfermedad sobre el beta y el gamma uno es la transmisibilidad de la enfermedad cuán contagiosa es o cuán fácil es que si hay un contacto entre un susceptible y un infectado se propaga la enfermedad el gamma está asociado a periodo de recuperación y este acá es el número de contactos obviamente el número de contactos es importante si ahora mismo estudiésemos alguien con una gripe estaría en contacto solo con una persona pues aquí solamente puedes contagiar a uno si estamos en un sitio como este pues en principio potencialmente hay muchos más susceptibles que podrían ser contagios de manera que una cosa que tenéis que estimar si quieres hacer este modelo es eso el número de contactos medio que tiene cada individuo o si puedes precisar un poco más y que no sea medio sino que sea el número de contactos cuantificarlo lo más exactamente posible pues mejor y para estudiar el número de contactos normalmente lo que tenemos que hacer entonces es estudiar los sistemas sociales cómo se relaciona a la gente al final esto es una epidemia que se transmite por contacto entre las personas y lo que tenemos entonces es que ir a ver cómo se contagia o sea cómo se relaciona a la gente y para esto estudiamos entonces las redes de interacción y estas redes de interacción digamos si somos capaces de caracterizarla pues tendremos algo bastante bien ganado bastante o sea tendremos bastante ganado en este sentido esto es un tema además que empezó en el año 2000 y yo creo que es uno de los motivos por los que digamos ahora mismo los modelos con los que trabajamos son cada vez más precisos ya veremos después una comparación es precisamente por eso porque ahora somos capaces de estas redes de interacción caracterizarla hasta el año 1998 2000 lo que trabajamos era con la hipótesis de población bien mezclada población bien mezclada es como estamos ahora estamos bien mezclados y en principio la probabilidad de que entre el turno cualquiera de vosotros es la misma no depende del individuo pero en la vida diaria normalmente no es así normalmente hay personas que tienen un número de contactos altos que puede ser 100 por ejemplo alguien que trabaje de cara al público pues esta persona interactúa con muchas personas y si hay si está enfermo pues obviamente esto esta persona tiene un potencial de transmisión mucho más alto que uno que trabaje solo en un despacho encerrado y que prácticamente sea asocial o que tenga muy pocas relaciones sociales entonces lo primero que hay que hacer es caracterizar estas redes esto es una cosa además que no es solo digamos un problema epidemiológico es una revolución que hubo digamos con la disponibilidad de datos y viene un poco de la matemática aplicada de la física y de la biología y un ejemplo claro de por qué son importantes estudiar este tipo de redes desde el punto de vista dinámico es un ejemplo ya clásico digamos es el hecho del genoma cuando se se construyó el genoma humano pues bueno mucha gente dice vale y ahora que o sea aprendes te das cuenta de que el genoma tiene alrededor tienes tres veces más genes más o menos que la drosofila melanogaste que es la mosca y tú dices somos biológicamente muchísimo más complejo ¿cuál es la diferencia? no es el número de genes la diferencia es en cómo se relacionan estos genes entonces tienes que estudiar entonces la interacción de estos sistemas y esto es un campo digamos que es abierto es un campo en el que yo particularmente trabajo y que afecta a muchas ramas digamos de la ciencia esto es una red ecológica de depredador presa esto es una red de proteínas de internet una red social etc no me iré por las ramas lo único que quería era digamos decir que la epidemiología se ha beneficiado también del desarrollo en esta área del estudio de las redes congeladas en particular por ejemplo se han hecho algún estudio este es un estudio que se hizo en Suecia sobre redes de contacto en particular redes de contacto sexual se hizo una encuesta donde se le preguntó ahora a las personas cuántas relaciones sexuales se habían tenido tanto en un año como en su vida y si podían dar además el nombre del contacto pues mucho mejor porque así podrías construirte las redes y decías más o menos el año y tal entonces bueno cuando haces la distribución del número de contactos esta es la distribución en función del número de contactos te das cuenta que la hipótesis de población bien mezclada es muy mala porque si fuera una población muy mezclada todo el mundo tendría la misma probabilidad de tener un número de contactos similar o sea esto sería una distribución de poasón más o menos sería una distribución una campana y tendrías un valor medio bien definido con unas fluctuaciones alrededor del valor medio que serían pequeñas etc realmente lo que encuentras es que son redes heterogéneas son redes donde tienes muy pocos individuos con muchas interacciones y la mayoría de los individuos tienen muy pocas interacciones entonces son redes que son las que se llaman libres de escala porque aunque formalmente aquí puedes definir un valor medio realmente las fluctuaciones alrededor del valor medio son muy altas entonces el valor medio no te dice nada no te dice nada que en promedio en Suecia la gente tiene cinco contactos sexuales no porque sé que hay la mayoría tienen uno o dos y hay muy pocos que tienen cien o doscientos entonces realmente eso no me sirve para moderar la equilibria a mi lo que me interesa es la distribución completa entonces este tipo de cosas digamos ahora con los datos que tenemos las podemos hacer y luego después el otro aspecto que es importante para los datos es la movilidad cómo se mueve la gente porque si estuviésemos en un nicho digamos geográfico fijo pues la epidemia estaría localizada si no sale ningún infectado de África subsahariana por ejemplo ahora pues nunca vamos a importar el ébola o cuando estábamos hablando de la gripe siempre que hay un foco de una epidemia se propaga porque hay alguien que está infectado que sale de ese sitio viaja va a otro sitio y por lo tanto la propaga entonces en los modelos que tenemos ya desde el punto de vista computacional lo que tenemos que incorporar es cuanto más datos mejor datos que son de población y estos son datos que tenemos de censo en Europa los hay y puedes hacer digamos una discretización en el espacio que la puedes asociar a grandes ciudades ciudades más pequeñas en dependencia de la calidad y la cantidad de datos que tengan y luego después estos puntos de aquí que son las áreas urbanas las puedes conectar con las redes de transporte las puedes conectar con por ejemplo patrones de movilidad a corto alcance aquí en España por ejemplo serían los trenes y este sería el resto de Europa o largo alcance que sería el caso de las conexiones aéreas con todo esto entonces digamos tendrías un modelo que ya sabes cuáles son los estadios de la enfermedad sabes cómo describir cuál es la dinámica de contagio y además sabes cómo se mueve la gente por lo tanto sabes cómo se mueve la gente transmisora en este caso y empiezas a tener un poco digamos el marco teórico computacional bastante completo hay un problema aquí con estas simulaciones hasta ahora o sea con este tipo de modelado y es que en algún momento necesitas saber datos de incidencia porque realmente por ejemplo para estimar el R0 o para saber cómo se va propagando la epidemia y poder comparar con tus datos necesitas valores de incidencia en casos como la gripe es un problema en casos como la gripe es un problema porque al final los tienes pero si quieres hacer predicción en tiempo real lo necesitas en tiempo real no puedes esperar al final de la temporada a que el ministerio de sanidad publica normalmente cuáles son el número de casos que ha habido cuál ha sido su distribución en las comunidades autónomas esto lo tienes y normalmente lo puedes acceder al final de año pero si quieres hacer una predicción en tiempo real lo necesitas estar midiendo es como tienes que ir calibrando los modelos poco a poco entonces uno de los proyectos que existen que es una iniciativa a nivel europeo y esencialmente es para gripe es un proyecto que se llama gripe.net.es que esencialmente lo que se le pide a la gente es que reporte sobre su estado si quiere la gripe o no y en base a eso puedes ajustar un poco los modelos no voy a entrar mucho en detalles simplemente quería mencionarlo porque justo ahora empieza la temporada de gripe y lanzaremos de nuevo digamos la web es un consorcio europeo de nueve partners y cubre desde Portugal hasta Bélgica con lo cual se tienen bastantes datos de todo finalmente hay una cosa que deberíamos tener en cuenta también y que es muy difícil de modelar y es el cambio de comportamiento de las personas es una cierta contradicción tú estás tratando de predecir la evolución de una epidemia cuando le digas a las personas que estás prediciendo esto el propio comportamiento de las personas te va a modificar tus predicciones por eso también necesitamos calibrar en el tiempo real porque o sea le estás diciendo hay una zona determinada como podría ser México en el caso de la gripe A aunque se digamos se propagó por todo el mundo o en el caso del SARS en el sudeste asiático dices bueno pues los gobiernos incluso acusajan no viajar a determinadas zonas cuando hay este grote epidémico pues esto tiene su impacto en el comportamiento hay gente que a lo mejor decide no viajar que modifican los flujos de viajeros o hay gente que decide por ejemplo si esta era su ruta dijo aquí hay un riesgo muy alto de la enfermedad pues en lugar de ir por aquí me voy a ir por aquí entonces evito pasar por estos sitios y cambio mi estado y al cambiar digamos la forma en que me muevo la forma en que me desplazo pues entonces también eso tiene influencia en las predicciones de manera que es un sistema autoadaptativo en ese sentido donde tú tienes un proxy un nivel digamos un modelo nulo que tienes que ir adaptando en función del cambio de comportamiento como decía en México hubo una reducción del 40% del tráfico aéreo y son cosas que tienes que tener en cuenta en el modelo porque si no vas a sobreestimar el número de casos de la vida esto de hecho es un ejercicio que puedes hacer aquí esta es una simulación que se hizo solo para el mapa de Estados Unidos aquí se asume que no hay ningún cambio de comportamiento y ves que hay zonas donde mientras más rojo es mayor incidencia de una enfermedad como la gripe y ves que hay zonas donde prácticamente la incidencia es muy baja asumes que hay un cambio de comportamiento que esencialmente lo puedes modelar de dos maneras diferentes una es que la gente decide no viajar se queda en su casa y no viaja con una determinada probabilidad o simplemente cambias la manera en que viajas si antes viajabas por ejemplo en tren o en autobús o lo que sea o coges un avión y antes ibas a ir de España a San Francisco y pensabas pasar por Nueva York pero después te enteras que no que en Nueva York hay un brote epidémico entonces no quieres irte para Nueva York entonces haces una escala que se llama en Atlanta o en Miami o coges un vuelo directo pues ese tipo de cambios de comportamientos tienes que tenerlo en cuenta pues esto es una simulación que hicimos simplemente modelando estos escenarios y se ve que hay un cambio en la incidencia en determinadas zonas y el cambio en la incidencia se explica simplemente porque hay personas que son asintomáticas o sea están infectados pero son asintomáticas deciden viajar por otras zonas a las que ellos no irían si no hubiese un brote epidémico entonces inconscientemente por velar por su bien digamos están llevando la enfermedad a zonas que no estarían expuestas si hubiese ese cambio de comportamiento es lo que pasa digamos en esta zona de aquí es una zona a la que normalmente no vas si no vas directamente al sitio al haber un cambio de comportamiento y en lugar de irte digamos por el sur te vas por el norte pues lo que pasa es que estás empezando a llevar la enfermedad también al norte y en el sur no hay un cambio significativo simplemente digamos esta cosa esta tensión que hay digamos entre lo que es mejor para ti y lo que es mejor para ti en común piensas en ti lo que es mejor para ti pero al final terminas llevando la epidemia a otros sitios donde no estaría entonces bueno un resumen necesitamos bueno los modelos matemáticos necesitamos datos demográficos datos de transporte y de geografía como se conectan los sitios etc esto lo ponemos en los modelos que son modelos tipo compactamentales y que asumen esta distribución geográfica de sus poblaciones nosotros no estamos a nivel de detalle de modelos bajados en los agentes nosotros nos quedamos en este nivel de aquí donde consideramos que una región urbana es una zona urbana es un determinado tiene una distribución que o sea tiene un número de habitantes ahí que están bien mezclados entre ellos y lo que están conectados entre sí son las regiones urbanas a través de las redes de transporte entonces idealmente con esto deberías ser capaz de hacer una predicción obviamente esta predicción necesitas calibrarla con los datos que vienen en tiempos reales ajustas tus parámetros y vuelves a empezar entonces esto lo que haces es realmente muchas simulaciones es un proceso digamos una dinámica estocástica cada una de estas simulaciones te da un valor esperado de la magnitud que estás queriendo medir de la incidencia o del número de casos etcétera y luego después que haces muchas veces eso realmente lo que te da esto es un espacio de probabilidades donde puedes definir un valor medio un valor esperado y una definición y esto es precisamente lo que tenemos lo que hemos hecho con unos colaboradores todos estos ingredientes se han puesto en un paquete informático o en un marco teórico computacional o sea como llamarlo que se llama Glimbis y el tipo de resultados que da es este aquí se asumió esto era para la IPA se asumió que el foco estaba en México entonces rojo implica que se va propagando la enfermedad y aquí tenemos las diferentes curvas que se van midiendo esto voy a empezar a tener entonces aquí digamos son diferentes escenarios que se van simulando la visualización digamos cuesta mucho hacerla pero no es lo más importante aunque desde el punto de vista visual es importante pero lo importante son estas curvas que son las que tú tienes de número de casos número de nuevos casos infectados por día tanto a nivel global como en una región aquí a nivel global como lo puedes hacer para diferentes regiones etc esencialmente asumes que hay un foco y esencialmente estos puntos que se ven que se conectan así son conexiones aéreas que conectan zonas urbanas con otras y por lo tanto si aquí hay un individuo que está infectado una determinada probabilidad este individuo se mueve de un sitio a otro y por lo tanto puede también infectar a esa subpoblación pues este es un modelo este es un marco teórico computacional porque realmente tienes datos tenemos todas estas capas que tenemos ahí tienes datos de censo tienes datos de movilidad y tienes también ecuasores diferenciales que te modernan propiamente el proceso de propagación con esto ¿qué es lo que se hizo? pues como en la gripe A no había digamos datos en tiempo real parte del equipo investigador responsable de esto hizo un estudio a posteriori sobre qué predecía el modelo respecto a lo que después se reveló como realidad y sencillo simplemente la comparación fue con el pico de la enfermedad estas enfermedades normalmente bueno lo vimos tienen un crecimiento después tiene un pico y luego después empieza a decaer aquí lo que está lo que se dibuja es de hecho este es el espacio de probabilidades digamos el rojo implica que es más probable el pico esté aquí y mientras más amarillo es menos probable y estos son los datos de los sistemas de salud y como se ve digamos la predicción fue bastante bueno diría que la mayoría de los casos fue un error de entre unos pocos días y una semana quiero decir que esto puede parecer mucho cuando digo entre unos pocos días y una semana pero hace cinco o seis años no podías ni siquiera decir unas semanas simplemente las autoridades sanitarias lo hacían un poco por el récord histórico normalmente el pico de la gripe segunda semana de enero o tercera semana de enero pero no basado en modelos que te dijeran eso simplemente era casi sentido común digamos es una estadística como cuando es el día más cálido del año pues bueno empiezas a sacar el promedio de temperatura por día pero no tiene ningún modelo atrás pues un poco más o menos lo que pasaba con esto entonces ¿qué es lo que hemos hecho recientemente? pues lo que hemos hecho ahora con este tema de Leora si uno puede pensar en los mecanismos de transmisión de Leora realmente son similares son los puntos lo que haces es que te mueves por unas redes de transporte si eres un agente infeccioso y entras en contacto con allí pues lo puedes infectar bueno esto digamos es una transparencia un poco general solamente para argumentar el hecho de que digamos el mecanismo de transmisión esencialmente es entre humanos igual como en el caso de la gripe necesitas un contacto mucho más directo y es por esto que el R0 es un poco más pequeño que una gripe normal el R0 en las simulaciones que voy a enseñar las hemos usado hemos usado entre 1.2 y 1.5 porque no es muy o sea la mortalidad es muy alta pero la transmisibilidad no es tan alta es relativamente baja unos datos que tuve el día que preparé la charla del 14 de octubre pues bueno estos son los datos en ciencia esencialmente lo que tenemos es esta zona es el foco donde estamos ahora fundamentalmente Sierra Leona y Liberia y de aquí digamos entonces que es lo que modelamos pues lo mismo que hacemos el foco está en esta zona de aquí salen individuos que interaccionen con otro y lo que queremos es modelar un poco cómo podría eso afectar al entorno geográfico o en nuestro caso en España hemos hecho el estudio para España usando este mismo modelo entonces lo que se puede calcular es cuál es el riesgo relativo de importar un caso entonces como esto lo calibras con datos reales lo que hemos hecho es cuál es el riesgo relativo de importar un caso antes del 31 de octubre esto hace tres días cuatro días que se hizo y la proyección era en una semana era hasta el 31 de octubre más o menos una semana o diez días el porciento es relativamente bajo es un tres porciento esencialmente lo que lo que lo que haces es consideras principalmente las conexiones aéreas desde el foco hasta otros países haces este modelo este que estaba enseñando entonces bueno estos datos los tienes sabes cuantas son las principales las principales conexiones aéreas y sabes cuantos pasajeros diarios en esta simulación precisamente por este cambio de comportamiento hemos asumido que el tráfico se ha reducido un 80% algo que está bastante estimado digamos es algo que se ha estimado entonces lo que se hace es eso haces esta simulación y te da un poco cuál es la probabilidad de importar un caso desde esos sitios el caso de España es un 3% es lo que nos ha dado hay los países de nuestro entorno Inglaterra y Francia tienen mucha más la probabilidad es más alta no es digamos algo como el 50% o el 80% es alrededor de un 15% en un caso y el 12% en el otro y esencialmente es porque tienen conexiones directas entonces es mucho el flujo de gente que sale de un sitio y viaja a estos países eso es mucho más alto que en España en España ahora mismo solamente hay alguna conexión directa a ti pero con los países de mayor incidencia ahora mismo no tenemos ninguna conexión directa con lo cual en ese sentido estamos menos expuestos entonces la probabilidad es un 3% dado que se importa un caso la otra pregunta es ¿cuánto sería el número de casos secundarios que generaría ese caso que se importa y es lo que se representa en el histograma el tamaño del brote epidémico en caso de que se importe pues con una probabilidad muy alta del 75% la estimación es que solamente sea ese caso que no se transmita más eso también tendría que ver mucho con los sistemas de salud y luego después hay probabilidades digamos significativas hasta un brote epidémico de tamaño 7 eso quiere decir que ese caso de como o sea genere otros 7 casos más obviamente esto lo tendrías que después calinar en tiempo real porque cada uno de estos casos después a su vez podría generar otros casos secundarios etc o sea esto está calculado solo a primeros vecinos digamoslo así este caso que importa es cuánto podría generar y por regiones un poco también lo que hemos hecho es ver cuáles son las regiones que estarían más expuestas pues bueno como era de esperar las más conectadas y donde hay más intensidad de población son las que más riesgo tienen que son Madrid y Cataluña o Barcelona y a partir de ahí bueno el mapa español tampoco este sector de colores tampoco tiene digamos nada destacable en ese sentido sino que simplemente estas dos estas dos regiones serían las que más expuestas estarían y por lo tanto si fueras alguien digamos que si tuvieses que tomar alguna medida de carácter proactivo el consejo sería tomarla en estos dos sitios sino invertir digamos recursos en todo el país sino focalizarte un poco más en las zonas donde en principio tienen más riesgo aquí solo para terminar quería poner también una medida de la reacción de la población ahora mismo pues bueno está el twitter las redes sociales y tal y simplemente aquí lo que lo que se ha puesto es el número de tweets relacionados con el ébola esta es la la nube de palabras esta que le llaman donde cuáles son las palabras que más se ha usado en relación a este caso y el número de tweets y bueno se ve que la gente enseguida siempre que hay alguna digamos algún caso pues hay una reacción a la presencia de la enfermedad y estos son el tipo de cosas que tenemos que modelar bueno yo creo que eso es todo simplemente pongo aquí un poco la financiación pues que tenemos para este tipo de cosas muchas gracias bueno pues lo primero agradecerte me ha gustado mucho tu exposición y sobre todo la claridad y el hecho que has hecho para hacerla entendible para todo el mundo y abrimos un turno de de preguntas intereses muchas gracias por una charla tan interesante y en el tema quería preguntarte sobre el tema de las medidas que se pueden tomar tú has dicho que se pueden tomar medidas pero una de las medidas que están proponiendo al menos algunos gobiernos europeos aunque no se hayan puesto de acuerdo es tomar medidas a los pasajeros que llegan de las zonas sensibles ¿esos sistemas son realmente eficientes o simplemente ganar de tranquilizar la población? en teoría sí si eres capaz de detectarlos o sea realmente el mayor riesgo de encontrar un caso viene precisamente de las redes de movilidad y si eres capaz de detectar los casos sí yo diría que no es eficiente pues porque no eres capaz de detectar los casos con un simple medidor de temperatura o sea está documentado que por ejemplo con la gripe A en Australia creo que fue hubo 20 casos que no se dejaron entrar al país porque se sospechaba que tenía gripe A y de los 20 casos ninguno dio después como positivo y sin embargo hubo 4 que sí pasaron porque eran en ese momento asintomáticos y luego desarrollaron la enfermedad una vez que estaban en el país desde mi punto de vista son completamente ineficientes pero simplemente no porque no es porque no es una buena medida sino porque la forma en la que tienes de detectar si tienes enfermedad o no no es la óptima si tú piensas de una manera inequívoca de decir está infectado o no es obviamente una medida de contención muy efectiva de hecho en este tipo de modelos puedes hacer simulaciones reduciendo digamos el flujo de personas y el problema que tienes es que el mundo está tan interconectado y tan globalizado que para tener una reducción significativa en el valor esperado de la incidencia de enfermedad tienes que reducir muchísimo el tráfico aéreo y eso tiene un impacto económico que es inasumible por lo tanto desde el punto de vista práctico no sería una solución España ha recibido este año 64 millones de turistas los contactos indirectos sobre 47 millones de infectables por decirlo de alguna forma la iba a llamar dentro de mi campo la polemización cruzada que se puede producir cuántos casos nos puede llegar a producir y luego en el aspecto por ejemplo en las zoonosis o las epidemias que se propagan a través de los seres vivos el ganado etc hay una medida fundamental que es matar el ganado aquí no podemos llegar a los extremos pero cuáles serían las medidas por ejemplo medidas profilácticas de desinfección masiva desinfección en los primeros estadios todos los que bajan de un avión empezando pasas por vejía y seguimos adelante en fin hay medidas que son relativamente sencillas hay dos opciones o morimos de ébola o morimos de hambre porque 64 millones representan no sé si es el 12 o el 13% del PIB por eso decía que el impacto económico sería inasumible yo creo que hay medidas sencillas que se pueden adaptar y son cambios en los comportamientos y hay sitios donde se hace y medidas que se toman por ejemplo en Asia en Japón y tal son muy de hacer pero hay cosas digamos hay consejos que dependen directamente de las autoridades y que son simples por ejemplo no ir a sitios donde haya mucha concentración de personas en un pico de la epidemia esto es una cosa que es trivial pero muchas veces no se dice de hecho muchas veces se convocan actos públicos tipo un interpeño si exacto cuando estás en un pico y dices bueno esto no tiene sentido o simplemente tomar medidas higiénico-sanitarias muy simples de poner una mascarilla lavar tiene las manos etc todo lo que sea disminuir esa probabilidad de contagio que poníamos ahí que es esa beta al final te disminuye el R0 tanto si asumes ese tipo de medidas que es un poco para dado que existe un contacto evitar que se propague la enfermedad como por ejemplo una mascarilla etc o reducir el número de contactos si reduces el número de contactos evitando ir a sitios donde se concentren muchas personas no debería decir esto pero no cogiendo transporte público si estás enfermo o sea coge tu coche si lo coges el resto del año cuando estás enfermo más porque si te montas en un autobús o en el tram cuando estás enfermo vas a exponer a un montón de personas este tipo de cosas tienen un impacto mucho mayor que cualquier otra medida que puedas tomar de cerrar un aeropuerto o alguna cosa sí me ha parecido fascinante y a mí la realmente Cuba se tiene un gran investigador vamos a ver un comentario empezaste la charla diciendo que el modelo tenía analogías con la propagación de huracanes y todo esto y yo eso les quiero comentar un poco en propagación en propagación de huracanes hay unas ecuaciones muy bien establecidas los parámetros físicos coeficientes de transporte y todo eso están bien medidos bien terminados o sea que es un modelo más o menos redondo sin embargo en el modelo que tú propones los modelos que tú propones para la propagación de enfermedades da la impresión que el modelo la incertidumbre está en el modelo es más un problema de ajuste de datos entonces uno de los comentarios es no podrías prescindir del modelo y utilizar Big Data y Omics las plataformas Omics y todo esto con manejo masivo de datos y luego redes que conectan enfermedades con desplazamientos por transporte etcétera etcétera el modelo a mí me parece prescindible es un modelo para ajustar muchos parámetros y eso espero tus comentarios digamos que realmente el modelo lo necesitas no a nivel de ecuaciones diferenciales porque al final lo que terminas haciendo es una simulación de Monte Carlo es lo que terminas haciendo cada una de estas cajitas tienes una población suburbana o sea por ejemplo asumes que tienes una población en Madrid tienes un número de personas que están ahí hay una fracción que es susceptible una fracción que es infectada y dada los parámetros del modelo lo que haces realmente es extraer el número de nuevos infectados de la distribución binomial y de ahí también extraes cuántos se van a mover de Madrid a Barcelona o sea es una simulación que haces de manera estocástica y en ese sentido puedes prescindir completamente de las ecuaciones diferenciales que tienes atrás en la primera parte digamos era un poco digamos esta presentación general porque hay otros casos en los que no puedes prescindir las ecuaciones en donde sí tienes que modelar la dinámica de transición entre unas y otras o irte a simulaciones un poco más complejas usando ya no una distribución binomial sino una multinomial etcétera en cualquier caso siempre hay un interés académico desde ese punto de vista y de biológico en obtener el valor de R0 y ese valor de R0 crítico que te marca el umbral de cuando no tienes enfermedad a cuando tienes un umbral para resolver eso sí necesitas las ecuaciones porque es un valor en esas ecuaciones no tienes incorporado digamos estos aspectos de movilidad etcétera entonces ahí sí resuelves analíticamente las ecuaciones y obtienes tu valor y puedes obtener cierta fenomenología sobre el proceso la comparativa con la documenta estoy completamente de acuerdo es simplemente digamos a dónde queremos llegar o sea que quisiéramos estar ahora en donde se está en el campo de la predicción de trayectoria de la casa ahora no estamos todavía ahí quisiéramos estar en esa tener esa capacidad predictiva que ahora mismo no tenemos estamos cerca pero dependemos mucho precisamente de esto de los datos de calidad respecto a usar modelos mucho más detallados hay grupos de investigación que lo hacen pero tienes una limitación muy importante en cuanto a escala espacial porque estamos hablando de modelar si haces un modelo basado en agentes estamos hablando de modelar 10 a 9 individuos estamos hablando de modelar 6.000 millones de personas entonces no te llega a otra que decir vale yo esto voy a hacer una especie de core screening del sistema y en lugar de trabajar con 10 a 9 individuos voy a trabajar con 3.000 zonas urbanas esencialmente los 3.000 aeropuertos que tengo a nivel mundial o 3.200 y tantos y en cada una de estas zonas urbanas tengo una caja con un número de individuos donde traigo una distribución binomial y eso desde el punto de vista computacional es mucho más rápido y mucho más eficiente que si lo haces con un modelo basado en agentes que no tienes tiempo material para hacer una previsión en tiempo real porque esto no lo puedes hacer una vez tienes que hacerlo millones de veces y construir el espacio de probabilidades para poder sacar el valor esperado bueno la presentación desde luego ha sido muy gráfica todo de los aviones que si tuviésemos un modelo de lo que es el transporte con la transmisión de las enfermedades uno que fuese para respiratorio de tiempo de transmisión corto otro de transmisión largo otro de contacto como es el caso de ébola y a todo esto hablabais de que se pueden hacer los modelos pero necesitamos lo que decías de los huracanes muchos datos yo lo que veo es que lo que ha servido para lo que el ébola es para ver que la epidemiología está allí y tiene que haber gente que recoge datos que ve en este caso el virus y ve que virus es como se transmite y hacer un poco todo ese serial pues es que nos habíamos olvidado que las enfermedades infecciosas hagamos lo que hagamos van a entrar por donde sea porque vivimos en comunidades enormes entonces yo creo que la recogida de datos es que es fundamental y no solamente del epidemiólogo porque de temperatura tenemos registros de 200-300 años del agua que cae ha habido siempre de voluntarios pero es que en epidemiología estamos perdidos de lo que pasa en África entonces como había brotes en pequeños poblados que se extinguían no pasa nada pero cuando vamos a una ciudad es cuando vemos y este virus ha variado este virus ha tenido un cambio y en todos estos esquemas no veo yo el microorganismo ¿sabes? cómo se adaptará aquí de la gripe así sería que se ha adaptado mucho más entonces yo creo que lo que nos falta hoy en día muchas fórmulas sí pero también saber exactamente dónde están si no estoy completamente de acuerdo por eso las predicciones que hacemos aquí en este tipo de las puedes hacer eso a 31 de octubre una semana 10 días vista poner a diciembre es muy arriesgado y aquí el aislamiento funciona muy bien porque tú lo aíslas y ya no va pero no tenemos tratamiento y no tienes vacuna y seguro que en 3 o 4 años se va a desarrollar entonces yo creo que si esa modelización existiese y luego se tuviese la intención de mantener esos datos con mucho tiempo porque ahora es el ébola pero es que la semana que viene va a ser unos veterinarios cuando tengamos un reservorio raro porque a ver de dónde va el murciélago es que todavía se entierran ahí los cadáveres de dónde va ese ciclo es que a ver no es porque sea el campo donde estoy haciendo pero ahora mismo uno de los riesgos a los que se enfrenta la humanidad digamos desde el punto de vista de una gran catástrofe el reino epidemiológico está ahí porque el mundo está tan interconectado otra de las cosas que te enseña esto es que el porcentaje de importar un caso en España del 3% es pequeño pero no es nulo hasta que no erradiques el foco no estás completamente asado porque siempre hay una probabilidad no nula de importar un caso de una de estas por supuesto no es un entrenamiento perfecto es un mensaje un poco para las autoridades no te preocupes con cerrarse tú que si no erradicas el foco siempre vas a estar expuesto no puedes estar cerrando las puertas al infinito tienes que erradicar el foco si no 3% es poco pero no es nulo con lo cual y si dejas al virus al final se va a adaptar y se va a transmitir como va a cambiar la transmisión es lo que ha pasado con el miedo el terror que tenemos la gripe que la transmisión sea con una frecuencia como la gripe la mortalidad sea como la gripe y las bacterias y los virus se van a adaptar a todo lo que hagamos mal entonces yo creo que ahora estamos todo coste, beneficio listas de espera no sé qué los epidemiólogos no existen o sea no las enfermedades infecciosas están curadas tenemos antibióticos tenemos y es mentira de todo entonces hasta que perdón ni el micro hunda ni nada creo que es verdad lo que hace falta es el conocimiento de base del microbiólogo del epidemiólogo de los investigadores que van a ver las nuevas moléculas y entonces eso hasta que no lo transmite a nuestra sociedad pues va a haber epidemias de todos son mucho más listos que nosotros los virus de las bacterias una pregunta capciosa ¿en qué medida los políticos aceptarían la modelización como regla a seguir que no se les haya ocurrido a ellos aquí hemos tenido una ministra de sanidad que no tenía ni el bachillerato parece ser entonces la mentalidad que tienen que tener los gobiernos para admitir que los estudios que se hagan y terminen en una modelización que puede tener todos los fallos que se quiera pero evidentemente aportan un dato concreto que es el que ya se ha estudiado en la anterior ¿cómo es el tema ese? ¿por qué? en Europa desgraciadamente hay muy poca conexión entre política y ciencia pero en Estados Unidos no mis colaboradores son de la noticia de la universidad en Boston y ellos participan normalmente con el centro del CDC Center for Disease Control de Atlanta Center for Disease Control tiene un pequeño grupo de modelación pero es un grupo que esencialmente se dedica a entender lo que hacen otros grupos ellos no hacen nada ellos llegan a la gente que hace digamos de esto su 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 diario digamos entonces tienes una crisis de esto y los primeros que ellos tienen localizados son tres o cuatro grupos que son capaces de hacer efectivos simulaciones haces una reunión y si vamos a modelar diferentes escenarios